Hola chicos, yo soy Jordi Y yo soy Bego Y hoy os traemos un vídeo nuevo Y super colorido Porque hoy os traemos el Yo no puedo hacer eso Si puedes, si puedes Ya me he encargado yo de eso Uy uy uy, y no me da ¡Dentro vídeo! Estamos seguros que ya conoces AliExpress Donde se puede comprar de todo Y allí ha salido un juego llamado Trivia Donde AliExpress está repartiendo Más de 80.000 euros en cupones Cada juego de Trivia Consiste en responder 12 preguntas Si fallas en una O no las contestas todas Se termina el juego Pero existe una posibilidad de seguir jugando Si utilizas la pasapregunta O utilizas una vida extra Trivia está disponible hasta el 15 de julio Y los juegos se hacen una vez al día A las 7 de la tarde Hora española Y son presentados por conocidos bloggers Y youtubers Por eso no olvides de activar las notificaciones Del juego para no perderte ninguna partida Además AliExpress celebra su promoción Campeonato de ofertas Y por eso ofrece un montón de descuentos Abre la aplicación AliExpress Agita el teléfono Y conseguirás los bonos Por cierto Nosotros presentaremos el gran juego final El 15 de julio A las 7 de la tarde Hora española En Trivia Donde se repartirán Hasta 25.000 euros En cupones Ya sabes Descarga la aplicación AliExpress Desde el enlace que te dejamos En la descripción del vídeo Y obtén una vida extra En Trivia Nos vemos en Trivia El 15 de julio Bueno chicos Pues yo ya estoy preparada Porque Tengo mi pelo Y yo, ¿y tú cómo estás? Está bien Estás guapo Que estás guapo Que no te queda bonito Mirad Qué pedazo de mencena Oye, pero eso es un color Estás guapo ¿Qué pasa? ¿Te gusta la peluca que te he escogido? Parezco a E.T. 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 no lleva peluca Cuando se disfraza de mujer Pero tú te has visto Si no te has mirado en el espejo Bueno, pues después de este reto Vas a quedar como un E.T. punky ¿Qué te hace gracia? Pero a mí no me hace ni pica A mí sí me hace gracia Es más Ya te digo yo que se te va a notar a ti más que a mí Porque yo tengo el pelo oscuro A mí los colores Pues a lo mejor No sé si se me van a ver Sinceramente Pero a ti seguro que se te ven Ya me estoy viendo No riáis, ¿vale? No me hace gracia No me hace ni pica de gracia Yo sé que a vosotros sí Pero a mí no ¿Me recuerdas a un cantante de estos De heavy, eh? Ahí, imaginaos a Jordi ahí con un bajo Con una mirada Alejandro Sanz Sí, igualmente Vamos Ricky Martin Sí, seguro también Vamos a empezar ya esto Que esto ya no me está gustando a mí Explícame ¿Cómo funciona? Pues esto funciona como cualquier filmmaker Al elegir tres colores Y cada color que te salga Yo te pintaré el pelo Ah, no te los pinto yo a ti Claro Con el color que a mí me salga Me lo pintas tú a mí O sea Los que yo elija No me los pinto yo Me los pintas tú ¿Sí? Sí Y viceversa Vale, viceversa Y viceversa Vale Y puedes hacer el diseño Que te dé la gana en la cabeza ¿Me has comprendido, Jordi? Hola, peluca No te deja escucharme Mi entender Mi entender Estás guapo, eh Oye, pues a mí me gusta mucho El pelo blanco Cuando sea viejecita Que no tenga así el pelo De blanco ¿Me está llamando viejecito? No, menos Vaya, va Que no te has visto Con un pelo así en tu vida ¿Cómo que? Yo lo tenía así Antes de que se me cayera Ya, ya, ya Claro ¿Comenzamos? Comenzamos ¿Te pintas tú? Cierra los ojos Vale Yo te los voy a cambiar Claro Tira la cabeza Que no me fío de ti, Jordi Ya Ya Lo voy a poner así Ya Vale ¿He dicho un color, Jordi? Este ¿Ese? Sí Vale Pues, Jordi, date la vuelta Porque voy a empezar a pintarte Azul Como decir, azul ¿Te gusta? Bueno, por lo menos Va a hacer juego Va a hacer juego Con su camiseta Pues vamos a pintarte ¿Y ahora qué? ¿Cómo me pongo? Tú ponte como te dé la gana Bueno, ¿estás preparado? Eh, espera, espera, espera Espera Tú tranquilo, Jordi Porque me voy a tapar los ojos Pero escuchad Ya, ya, lo he empezado Ya, pero me tengo que tapar los ojos A la chaga la cabeza Esto hay que remenearlo bien, ¿no? Yo espero que te coja, ¿eh? Oh Uy, noto aire Uy, me estás quedando ¿Habéis girado un poquito, Jordi? Ya No lo sé Yo creo que ya estás No, no estás Yo creo que así Ya das un poco el pelo Muy bonito, Jordi Muy bonito Ahora, ¿cómo tienes la mano? Sí, me la ha manchado Estupendo, chico No te quejes Precioso Me parece una venganza ¿Qué? ¿Cómo estoy? Está guapo ¿Marezco Frozen? Está guapo, Jordi Te queda bien, ¿eh? Está azul cielo Te queda bonito Yo no sé por qué me dejo meter en estos líos Ahora me toca a mí Tierra los ojos Oye, yo me podría haber comprado una peluca como tú No, 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 no A ti te voy a pintar el pelo yo, de verdad Mira para allá No me lo destrozas Que mi pelo es muy delicado Sí, sí, sí Y tan delicado que se va a quedar Oye, que me toque un color bonito, ¿no? ¿Eh? Un color bonito Venga, ya Pito, pito, gorgonito Donde vas tú tan bonito Ahora, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Este ¿Ese? Este ¿Segura? Este Mira Yo quería que cogieras este Pero bueno, ya vendrá O no Rojo metalizado Bueno, está chulo, ¿no? Prepárate Has abierto una guerra Que no tenías que haberla abierta ¿Cómo me lo vas a pintar? Ah, me he hecho on el, ¿no? ¿O qué? Sí, sí, sí Primero Tierra los ojos Tápate Me tapo Sí, vaya que se me haga así Se me vaya para Y te pinto con la cara No me manches, ¿eh? No, no, no ¡Uuuh! ¡Pues me ha dado el arte! A ti, ¿sabes qué pasa? Que como tienes el pelo oscuro No te queda como a mí Se te ve menos ¿Qué culpa tengo yo? A ver ¡Ay, madre! Yo creo, Jordi Que no me estás haciendo Un diseño bonito, ¿eh? Sí, te estoy pintando ¿Ya, no? ¡Uuh! ¿Qué tal? Bueno ¿Se me ve? No mucho ¿No? ¿No se me ve? No se te ve mucho Después de todo el video gote Que me has puesto ¿No se me ve? No mucho Chicos, ¿se me ve o no se me ve? Poquitín, pero no mucho, ¿eh? Hola, Jordi ¡Uala! ¿Se ha quedado toda la mesa manchada? Sí, del mío No del tuyo Sí, del tuyo ¿Esto no queda bonita? Te hubiese quedado mejor azul, ¿eh? Creo yo ¡Uuh! No te toques No estoy manchando Se me ha quedado pegado el dedo, mira Oye, pues el color es chulo, ¿eh? Es metalizado, metalizado ¿No? Este es prolar ¿Quién está quedando más guapo, chicos? ¿Yo o Jordi? Yo Más guapo, yo Vamos a por el siguiente Cierra los ojos Cierra los ojos Elige el color, Jordi Cierra, cierra, cierra Este ¿Puedo mirar? Puedes mirar, puedes mirar ¡Oh! Elijas el color que elijas Se te va a rotar Porque tu peluca es blanca La mía, pues no ¿No hay derecho a esto? Sí que hay derecho Si vas, está súper guapo ¿No te gusta? No Tengo mucho calor, ¿eh? Con esto Comienzo ¡Me estás pintando brazo! A ver ¡Ay! En la nuca ¿Qué? Jordi Que te quejas por todo, hijo Date la vuelta A ver Que se te enreda la melena, Jordi ¡Hala! ¡Oh! Gírate Gírate un poco, hombre Te estoy haciendo una peluca parecida a la que yo tengo Me has pintado el cuello ¡Oh! Oye, pues está guapo, ¿no? A ver, a ver Espera, espera A ver A ver, yo me estoy poniendo la mano bonita ¡Oh! ¡Hala! Ya Ya, si yo lo creo necesario Ya, ya está necesario Ya Que va a quedar muy mono ¡Muy mono! Solo creo que te toques El verde, el rosa O el amarillo O uno que se vea Pero que se vea, ¿eh? Sí, pues se ve Ese no se ve No, ese no se ve Es que entonces es que tú no sabes pintar Que tienes suerte hasta para eso Pero tú no sabes pintar Sí, sí Me voy a tirar tres cuartos de hora pintándote Bueno Mira para allá Oh, mira A ver, sí A ver, sí Se me cago yo, ¿eh? Que se te vea Oye, ¿no? ¿Tienes el bote entero? Sí, sí, tanto Hasta que yo vea necesario Oye, Jordi Hazme lo bonito ¿Pero para? No Tierra los ojos, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Cierra la cara, no! Es que tienes un mechón ahí Jordi, que me estás pintando la oreja, tío Sí, tienes que poner la mano debajo, tío Que me estás manchando un piedra, mira Te pinta un poco Jordi Este sí me gusta Jordi Ya no se espanta que llegue al millón ¿Eh, Jordi? Se ha roto Se ha roto Has dicho lo del millón y se ha roto, mira Pues ya está ¿Se quedó así? No, no, no Hay que elegir otro Esto no se puede quedar así Pero claro que sí Es tu culpa No, no, no Es tu culpa No es mi culpa ¿Se nota? No se me ha dado Se empezaba a notar ¿Se empezaba? Qué pena, Jordi Así se te nota más Era el pelo, Jordi Tienes que elegir otro No Sí Dejadlos en los comentarios si creéis que tiene que elegir otro Yo he elegido ese Si lo ha roto el Jordi es su culpa No, la mía Yo no he roto ¿Qué lo tiene en la mano? Esto no me gusta, eh Yo he dicho que no hay No sé, ¿ahora qué? Pues nada, con el siguiente me pintan más ¿Qué quieres que te diga? ¡Tos venganza! ¡Venganza! El próximo ya verás Anda Venga, me toca No pasa los colores ¿Se ha roto? Tienes los ojos con el dije color Oh, oh Eh, ya lo has mirado ¿No puede cogerlo? Este es un color oro Cariño Hombre, la verdad que has escogido unos colores que no pegan mucho Oh, oh Oh, la ha roto, no puede ser Oh No, dame pa' acá No, dame pa' acá Dame pa' acá Dame pa' acá No puedes No voy a poder A ver No puede ser lo que es la Ven pa' acá, hombre Gírate así Sí, me gira Que no, que te gires así Uh, ¿esto es oro? Uh, que color más raro Esto parece color caca Es un oro raro, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí Parece plátano eso Uy, que es fresquito en el hombro, ¿eh? Es un rubio centorro La... Me estoy viniendo La palda, la palda Está frío eso Hombre, que hace mucha calor Vamos No me metes la cara, ponme la mano Estoy difuminando A ver, mírame Estoy difuminando y difuminando No me vas a fastidiar mi obra de arte Bueno, yo creo que ya estás Tienes un look súper veraniego ¿Qué os parece con esta súper melena súper chula? Hola, amigos Está guapo ¿Para carnaval? Está muy bien ¿Queréis dejar el pelo ya? Ahí Elige Mira pa' allá y elige Venga, va, ve, da Vale, vale Perfecto Este, perfecto, ego Hombre, perfecto Yo creo que no me pega, ¿eh? Eso sí, te va a pegar Voy a haber escogido otro, ¿eh? No empecemos No empecemos No empecemos, ¿eh? Ay, madre Voy a quedar más raro con un perro verde ¿Me deja? Es un verde raro, ¿eh? Pero es que tú tienes pelo muy negro Mi oreja, yo lo digo, mi oreja Pues me estoy pintando la mano Me parece, mira Ah, aguanta, yo la tengo a fin Chicos, si hacéis esto Hacedlo con una habitación bien ventilada, ¿eh? Porque esto... Ya, ¿no? Ay, que por dentro no te he pintado Ay, vale, Jordi ¿Qué me has dado? No, no Mi nunca Ah, qué frío Otra vez por ahí arriba Jordi Pero si ahí ya me has pintado Sí, pero que te quiero pintar un circular Porque quiero, porque puedo Y porque me da la gana Ay, mi pelo pones liso Yo creo que el de diseño voy a ganar yo, ¿eh? Oye, el lila con el verde pega, ¿eh? Pero se ve el lila Porque yo creo que le estás poniendo verde Ay, mamá Uy, este mechón que no te lo pintado en el techón Aquí Jordi, por Dios, termina ya Es que no está bien difumido por este lado Jordi Me estás poniendo el pelo verde entero Que no ¿Eso qué clase de diseño es ese? Diseño modernista ¿Ya estás? A ver Es que no se ve como a mí Bueno, a que mola más el diseño de Bego Que yo le he hecho a ella, digo Ya me vais viendo un poco Para cuando lleguemos al millón Que me tengo que teñir Que me acuerdo perfectamente Yo también me acuerdo ¿Eh? Y ellos también se acuerdan Del rosita Es que te tiene que quedar el pelo así, Bego Así Bueno, me quedará como me quede Porque yo tengo el pelo negro, ¿vale? O sea, para milagros alurdes, ¿vale? Ha sido un milagro, Bego Si es que primero te coloras Y luego te ponen color Mira, mira Como me ha quedado Mira, me estoy convirtiendo Jordi no me ha pintado el pelo Me ha pintado la cara ¿Qué os parecen los colores que nos han tocado? Hombre, la verdad Muchos no pegan Muchos no pegan Bueno, dejadnos en los comentarios ¿Quién creéis que ha ganado? Si Bego o yo Pero no he ganado de bonito que a mí me haya quedado O sea, si os gusta como yo he quedado Tenéis que poner que ha ganado Jordi Porque ha sido el que me ha pintado el pelo Y si por el contrario os gusta aquel diseño que yo he hecho Pues poned que he ganado yo ¿Entiendes o no? No, es un poco lioso Es más fácil Solo poned ha ganado Jordi y ya lo entendemos Bueno chicos, ya está aquí nuestro vídeo de hoy Si os ha gustado ya sabéis Darle muchos likes Compartid con todo el mundo Y suscribiros Chao, chao Hasta la próxima Hasta el próximo pelo chale Y bueno amigos Antes de terminar Vamos con los saludos del vídeo 3Maker Squishy Challenge Un besazo para Y por último un super besazo para Paula Nistor Un besazo para todos chicos Y por último un besazo para todos chicos Y por último un besazo para todos chicos